Buenas tardes, queridos televidentes de 4T México. Hoy tenemos una noticia que ha generado gran polémica en el ámbito político. La senadora del PAN, Xochitl Galvez Ruiz, ha responsabilizado al telepronter por un incidente durante su discurso en el Monumento a la Revolución. Vamos a conocer más detalles. Durante la rendición de su quinto informe legislativo, el telepronter presentó problemas técnicos en al menos cuatro ocasiones, lo que obligó a la senadora a improvisar sobre la marcha. Pude haber claudicado muchas veces. Motivos y obstáculos no me faltaron. La verdad de las cosas es que lo he intentado más de una ocasión y ya se me fue el discurso. Gracias. Ya. Sin embargo, Xochitl Galvez atribuye este fallo a un presunto sabotaje por parte de sus opositores políticos. En una entrevista con el periodista de MVS Noticias, Manuel López San Martín, Galvez afirmó que el incidente no solo fue un tropiezo técnico, sino un intento de sabotaje por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Estas acusaciones han generado gran controversia, aunque hasta el momento no se han presentado pruebas concretas que respalden esta afirmación. Es importante destacar que el teleprompter es un dispositivo utilizado comúnmente por los oradores para leer sus discursos de manera fluida y precisa. Su mal funcionamiento puede llevar a situaciones incómodas e imprevistas, como la que experimentó Xochitl Galvez durante su discurso en el Monumento a la Revolución. La polémica generada por este incidente resalta la importancia de la preparación y la capacidad de improvisación de los políticos al enfrentarse a situaciones inesperadas durante sus discursos públicos. En este caso, Xochitl Galvez tuvo que adaptarse rápidamente y continuar con su mensaje a pesar de los problemas técnicos. Esta situación pone de manifiesto los retos que enfrenta Xochitl Galvez en plena campaña electoral. No solo debe confrontar a Claudia Seinbaum, sino también manejar su relación con los gobernadores afines a la 4T y con el propio presidente López Obrador. Aunque el incidente con el teleprompter podría atribuirse a un fallo técnico, ha generado controversia y ha puesto en evidencia la tensión política que se vive en el país. Recuerden, queridos oyentes, que su apoyo es fundamental para nosotros. Los invitamos a suscribirse al canal, compartir este video y darle un like. No se pierdan nuestras próximas noticias. Esto ha sido todo por hoy en 4T México. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo segmento. Hasta pronto.